Volvemos con Vanessa García al hemiciclo del Parlamento Nacional. Ahora vamos a escuchar al Presidente de la Asamblea Nacional, el Diputado Henry Ramos Ayub, después de que el Diputado Pedro Carreño señalaba que hubo una violación del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional al hablar de la agenda legislativa y no nada más instalar la sesión de este martes. Y el oficialismo se retiró entonces del hemiciclo y ahora escuchamos al Presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub. Honorable señor y amigo Andrés Pastrana, expresidente de la República de Colombia. Excelentísimo señor Roberto Gil Suar, Presidente del Senado de los Estados Unidos Mexicanos. Honorable diputado Jaime Estrobo, Congreso del Uruguay. Honorable diputado Martín Belahundo, del Congreso del Perú. Honorable diputado Luis Rodríguez, del Congreso del Perú. Mi querido compañero Luis Ayala, Secretario General de la Internacional Socialista. Querido amigo Chuo Torrealba, Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Gracias por todo Chuo. Ciudadana Helen Fernández, encargada de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Ciudadanos Enrique Capriles Radonsky, Gobernador del Estado Miranda. Ciudadanos Henry Falcón, Gobernador del Estado Lara. Ciudadanos Ramón Muchacho, Alcalde del Municipio Chacao. Ciudadanos Gerardo Blay, Alcalde del Municipio Baruta. Ciudadanos David Esmolanqui, Alcalde del Municipio Latillo. Ciudadanos Gustavo Marcano, Alcalde del Municipio Turístico. Licenciado Diego Bautista Urbaneja, del Estado Anzuate. Ciudadanos José Barrera, Alcalde del Municipio Palavecino del Estado Lara. Ciudadanos Pedro Loreto, Alcalde del Municipio Leonardo Infante, del Estado Guari. Ciudadanos Alcaldes de los distintos municipios, que no me pasaron expresamente en el vocativo. Ciudadanos Edison Ferrer, Presidente de la Asociación Venezolana de Concejales. Diana, mi esposa y mis hijos. Mirzi Capriles de Ledesma. Lilian Tintori de López. Patricia de Ceballos. Esto está corto. María Corina Machado. Antonieta López. Isabel Carmona de Serra. Sobella Mejía. Bueno, no sé si se me pasó alguien por alto. El problema de los vocativos es que a veces se queda alguna persona distinguida sin nombrar. Amigas y amigos, la verdad es que yo deploro que los colegas de la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela, o Polo Patriótico, como ellos se autodenominan, hubieran abandonado el hemiciclo en un momento tan importante y tan solemne como este. Me atrevo a presumir que seguramente es porque no quieren escuchar las cosas que aquí vamos a decir y tendrán que atemperarse y tendrán que acostumbrarse porque en estos próximos cinco años, desde esta Asamblea Nacional, va a haber libertad de opinar y todos vamos a respetar las opiniones discrepantes o divergentes o que no concuerden con nuestra propia opinión. Yo pensé bastante, antes de la intervención en esta Cámara hoy, porque es una sesión muy importante, quisiera comunicarles a ustedes, que estoy seguro de que no me equivoco cuando digo que nadie en este recinto, nadie en este recinto, tiene más sensibilidad ante el hecho y la actividad parlamentaria como la tengo yo. Yo, aquí transcurrieron 26 años de mi vida, mi principal dedicación, lo hice con fervor, con entusiasmo, con hidalguía, con dedicación plena, consciente de la importancia que los electores habían depositado en mis manos, que era una función más importante que la de cualquier organismo del Poder Ejecutivo. Imagínense ustedes lo que significa plasmar en una ley un texto para que rija para 30 millones de ciudadanos. Yo creo que no existe un ministerio más importante que ese. Pero en este momento, yo no hablo como presidente de la Cámara, que lo voy a hacer circunstancialmente por el lapso de un año. Yo le hablo a mis colegas de Cámaras como par, como uno más, como par. Y pensé bastante, sin traer un discurso escrito, pero preferí la espontaneidad de la improvisación con todos los riesgos que la improvisación supone. A veces uno peca por exceso o por defecto cuando no encuadra el discurso en un texto escrito. Pues asumo los riesgos de la improvisación. Lo que les voy a decir me sale de muy adentro. Me sale de la experiencia de haber sido un parlamentario, como les dije, a dedicación exclusiva. Y una persona, y aspiro que todos digamos igual, que cuando salgamos de esta Cámara salgamos con el nuestro sano orgullo intacto, de frente al sol con la mirada altiva. Así como entramos hoy, así de dignos, así de entusiastas, así de alegres, así de fervorosos, que el último día de nuestro mandato podamos salir a la calle en esa misma actitud y con esa misma dignidad. Nosotros ofrecimos en la campaña, fueron nuestros temas esenciales, unidad y cambio. La unidad puede ser por unanimidad y puede ser por consenso. Y a nosotros nos costó mucho, porque en la mesa de la unidad somos muchas organizaciones de distintas tendencias, de distintos credos, con distintos propósitos. Inclusive, a veces no nos poníamos de acuerdo sobre los instrumentos para lograr unos mismos objetivos. Pero fue la discusión, el perder, no perder, el invertir muchos días y muchas horas en intercambiar puntos de vista y en conciliar posiciones que parecían inencontrables y finalmente acertamos en lograr, a veces por unanimidad y a veces por consenso, la unidad que nos estaba exigiendo Venezuela. Esta es la muestra. La mayoría que logramos, el respaldo que logramos, porque la gente creyó en nuestro mensaje unitario, además plasmado, concretado y demostrado con nuestras propias conductas. Cambio. Yo escuché algunas intervenciones, yo no diría que conmovido, porque uno, después de cierta experiencia, pierde el dolor del asombro. Algunas intervenciones de los colegas diputados del gobierno que decían que cómo es eso de cambio cuando quienes íbamos a ocupar los cargos directivos de determinada edad, que teníamos, por decirlo de alguna manera, mucho calendario. ¿Qué análisis tan superficial? Confundir cambio con rostro o cambio con edad. Rómulo Betancur decía que había que desconfiar de los que tenían en el currículum, no tenían en el currículum otra cosa que el calendario. Y esto que podía interpretarse como una advertencia a los jóvenes que tenían poco calendario, en realidad también era un mensaje para los que se ufanaban de tener mucho calendario. Y yo le digo a todos aquí, a mis pares de cámara, y lamento que los diputados del gobierno no estén aquí, que el cambio no es cuestión de calendario, no es cuestión de poco calendario ni mucho calendario. No es una cosa etaria ni cronológica. Es un hecho de cambio de actitud, de cambio de sistema, de cambiar lo que está mal, muy mal, y derivará en peor. ¿Qué se cambia? El pasado no se cambia. El pasado está ahí, es inmodificable. Ya aconteció del pasado a la experiencia. Lo positivo se aprovecha, lo negativo se desecha. El futuro tampoco se cambia. El futuro es probabilístico, es incierto. Uno puede prever, preparar cosas para el futuro si lo desea mejor o superior que su situación actual, pero nadie puede predecir exactamente cómo ha de ser ese futuro. Pero lo que se cambia es el presente. Y cuando nosotros en la campaña electoral propusimos cambios y la gente aceptó esa propuesta, es porque estábamos diciendo que queríamos cambiar esto que está aquí en este momento, esta realidad que ya lleva 17 años y que le ha causado un profundo daño a Venezuela. Y hemos dicho además para que se nos entienda bien porque con esa tendencia casi irreversible a que siempre distorsionen lo que uno dice y le imputen a uno delitos imaginarios y lo consideren en curso o en conspiraciones inexistentes. Estos que se empeñan siempre en buscar como excusa para sus propios hierros y desaciertos siempre un enemigo anterior, un enemigo interior y un enemigo exterior. A ellos les decimos que el cambio que estamos proponiendo es constitucional, democrático, pacífico y electoral y de ahí nadie nos va a sacar. Nuestro mandato es a término, ciertamente. Nuestro mandato es a término. Y el mandato del Poder Ejecutivo también es a término. Pero el mandato nuestro y el del Ejecutivo puede cesar antes del vencimiento cronológico del lazo. Ejecutivo también es a término. Pero el mandato nuestro y el del Ejecutivo puede cesar antes del vencimiento cronológico del lazo por alguna de las causas que están en la Constitución. Las causas que están en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente. ¿Qué ofrecimos en la campaña además de Unidad de Cambio? Recuperar la autonomía de este Poder Legislativo para que sea el Poder Autónomo que no ha sido en estos 17 años. Este ha sido el altoparlante de Miraflores, la caja de resonancia del Poder Ejecutivo, el sitio acrítico donde hacen discurso pero siempre se hace exactamente lo que quiere el Poder Ejecutivo. en segundo lugar ojo y hablo de lugares no de manera de que se tenga que agotar una cosa primero que la otra. Todo al mismo tiempo pari pasu como dicen los economistas todo al mismo tiempo ofrecimos también una ley que para nosotros fue emblema e insignia no simplemente por razones electorales sino por convicción y convicción de fe por creer en ese valor en el valor libertad en esa esencialidad de la que nadie puede estar privado por sus ideas de que no puede ser posible que en juicios que avergüenzan a la administración de justicia en cualquier parte del mundo tengamos conciudadanos presos privados de libertad simplemente por razones de sus opiniones políticas. Ofrecimos esa fue la ley emblemática una ley de amnistía que en un lazo de seis meses contados a partir de la instalación de la asamblea nacional propusieramos un método un sistema para cambiar el gobierno por vía constitucional eso lo haremos por supuesto que también hay leyes de suma importancia que también las vamos a discutir y aprobar al mismo tiempo en que examinaremos y aprobaremos la ley de amnistía y reconciliación nacional un conjunto de leyes a las que ya se refirió el diputado Julio Borges en su intervención muchas otras que andan a la espera de que por fin se consideren se traten y se aprueben en esta asamblea nacional tenemos capacidad para despacharla a todas a la brevedad posible y no serán malas leyes por prisa serán leyes muy bien pensadas con mucha asesoría pensando en Venezuela y no en el oportunismo político vamos a sesionar varias veces a la semana esta no puede ser una cámara para la holganza tiene que ser una cámara para el trabajo los diputados tienen que ir a las comisiones tienen que venir proyectos legislativos que con la debida anticipación se impriman y distribuyan para que los conozcan todos los diputados se acabaron los sobresaltos las emboscadas legislativas en traer un orden del día que nadie conoce y se arroja sobre la mesa para ver que piensan los diputados los diputados no pueden trabajar a ciegas tienen que trabajar con conocimiento de causa y nosotros nos proponemos aplicar estrictamente el reglamento por cierto un reglamento que no modificamos nosotros ni una sola vez un reglamento que consagra casi una monarquía en la cabeza del presidente de la cámara no vamos a modificar el reglamento y no vamos a hacer uso excesivo del reglamento y le digo por cierto a mis compañeros de cámara insisto en el término soy par uno de 167 diputados y a los de mi bancada le digo soy uno de los 112 y a esa bancada y a esta cámara me debo como presidente recuperar la autonomía del poder legislativo en primer lugar vamos a legislar no vamos a delegar no vamos a conceder más leyes habilitantes inútiles inservibles para que alimenten esa especie de raspado de olla de última hora para no hacer nada y para seguir atontando a la gente creyendo que por esa vía van a solucionar los problemas del país tampoco vamos a hacer un contrapoder no somos una trinchera para disparar a mansalva contra los otros poderes pero vamos a hacer un poder auténtico porque no vamos a hacer un contrapoder pero tampoco vamos a hacer un poder subordinado ni la trastienda del poder ejecutivo que tal ha sido la asamblea nacional hasta el día de ayer a medianoche vamos a controlar otra de las grandes funciones parlamentarias controlar aquí y controlar afuera por cierto que ha habido ahora parlamentarios que ejercieron cargos públicos y administraron dineros públicos y también tendrán que ser objeto de investigación y también que tendrán que rendir cuenta no se olvide de paso y que este sea un mensaje que aunque se debe conocer parece que se ignora que los dos únicos órganos del poder público los dos únicos órganos del poder público electos directamente por sufragio popular son el ejecutivo órgano unipersonal electo por mayoría relativa y el poder legislativo colegiado donde se concentra el 100% del sufragio popular aunque dividido en las distintas tendencias que representen los diputados pero esa situación de nuestra propia legitimidad sumada a la condición de que somos nosotros quienes designamos todos los demás poderes del estado esos poderes los vamos a controlar esos poderes no pueden actuar por la libre y mucho menos cuando algunos de esos poderes indebidamente constituidos pretenden para servicio del ejecutivo convertirse en una especie de contrapeso de esta asamblea nacional que tiene origen en el sufragio popular y prácticamente dejarnos en suspenso y hacer lugatorias todas las facultades que nos consagra la constitución cuando digo controlar digo controlar al tribunal supremo de justicia eso no puede andar por la libre y mucho menos constituido de manera irrita en una decisión que dejó estupefacto al país y al mundo en un acto perpetrado en los últimos días de la anterior asamblea nacional vamos a investigar y a controlar un poder legislativo si algún poder está percudido en Venezuela es el poder legislativo nadie confía en una justicia que está percudida del copito hasta las raíces por no decir que la justicia no existe ninguna burocracia de ningún carácter puede hacer dugatorias las facultades de la asamblea nacional y vamos a exigirle cuenta también a la fiscalía y a la contraloría que no controla nada y al consejo nacional electoral va autor del sistema electoral más perfecto transparente y blindado del mundo como todos sabemos cuando yo pienso en esta administración de justicia en esta sala constitucional desde la que creen que van a convertir esta asamblea nacional en cero me acuerdo aquella célebre frase del Talmud judío hay de los pueblos cuyos jueces merezcan ser procesados hay de los pueblos cuyos jueces merezcan ser procesados porque el poder legislativo es el poder corrector en manos del poder judicial está el control de la constitucionalidad en manos del poder judicial está la moderación de los extremos en que puedan incurrir los otros poderes porque aplica el control concentrado pero cuando ese poder falla prácticamente ha fallado todo cuando falla el sistema de administración de justicia todos los demás poderes tienden a desplomarse no existe un verdadero estado de derecho también me acuerdo a propósito de las actuaciones del máximo tribunal lo que me decía mi entrañable maestro allá en los días ya lontano del aula universitaria Hernando Grisante Veledo cuya ciencia cuya cátedra esparcía ciencia y ética él me decía dolido al ver cómo marchaba la administración de justicia él siempre hablaba en tercera persona me decía Ramos la mejor doctrina del supremo tribunal es la que consta en los votos salvados y después dolido porque veía cómo el afán de su vida en la práctica se hacía una cosa inútil y pervertida en otra ocasión me dijo mire Ramos en el máximo tribunal ya no hay jurisprudencia sino solamente jurisprudencia no voy a afanarme más no voy a afanarme más en referirme dolido como abogado a nuestro sistema de administración de justicia y a nuestro poder judicial en general del copito hasta las raíces pero hay que eso hay que revisarlo que no se ufane que no termine por creer la sala constitucional que es una especie de poder legislativo alterno no que va no lo es ni lo va a ser quien nombra disciplina y que no piense ni por asomo esta sala electoral constituida como todos sabemos de manera expresa que es una especie de sustituto del consejo nacional electoral y eso lo digo porque aquí hay cuatro diputados electos por el pueblo cuya elección no la puede hacer ilusoria una votación una decisión burocrática del poder judicial por ahí escuché hace algún tiempo uno que cree haber perdido la capacidad de asombro un señalamiento que hizo una presidenta del tribunal supremo de justicia hace pocos años yo diría que un par de años quizá tres años supongo que esa fue una expresión obsequiosa para rendir pleitesía o premio de sumisión con aquel mesianismo aquella idolatría que existió en Venezuela hasta apenas hace tres años ahora el culto el culto es necrolátrico decía ella en una frase que a uno hizo que le corriera un frío por el espinazo que la separación de poderes se tenía que acabar que eso era inconcebible bueno frase tan infortunada como sus propias sentencias aquella atrocidad una de las mayores conquistas de la civilización occidental que ha costado guerras tragedias de repente la despachó con una sola frase no debe existir separación de poderes en un instante pues hizo trizas la constitución por supuesto que ya en la práctica había prácticamente extinguido su propio poder para ponerlo al servicio del ejecutivo se comprende quizá tuvo que hacer esta frase para justificar la entrega del poder que ella presidía al ejecutivo nacional pero no la separación de poderes existe aunque en teoría el poder del Estado es uno solo existe diversificación de funciones cada una de las ramas del poder público tiene sus funciones específicas y sus propias actitudes y actividades el área de su competencia yo le quiero decir entonces a todos mis pares a los colegas de la oposición y a los colegas del gobierno que aquí desde hoy la cosa cambió la cosa cambió y escuchando algunas de las intervenciones enfebrecidas del señor jefe de la fracción parlamentaria del gobierno altisomante con ciertos aires de petulancia en fin se comprende yo le respondería casi que con un piropo con aquella célebre copla llanera no te remontes tan alto prenda de tanto valor que al árbol que mucho sube le tupa el viento la flor otra cosa que le quiero decir a mis pares porque aquí nos tenemos que ver la cara en cinco años salvo que se presenten circunstancias extraordinarias que no están en nuestros cálculos lo digo en mi partido lo he dicho mucho en la mesa porque ha sido para mí una gran lección de vida donde no hay afecto no hay equipo donde no hay afecto no hay equipo cuando en la mesa comenzamos a limar las perezas a cortar distancia a tratarnos como seres humanos incluso a veces a contarnos nuestras dolencias y cuentas personales en muchas ocasiones las más de las veces alegría cuando comenzamos a tener los afectos las cosas funcionaban mejor no perdamos nunca esa gran conquista y ojalá aquí en la cámara unos y otros sin dejación de sus principios de su ideología de sus posiciones de sus normas de sus objetivos de sus aspiraciones ojalá que lleguemos a tenernos todos afectos y estoy seguro que las cosas funcionarían mucho mejor en los próximos días vendrá aquí el presidente de la república a rendir su mensaje anual él y sus ministros a rendir memoria y cuenta lo vamos a recibir con dignidad y respeto no por rendirle culto a nadie sino porque esa nuestra es nuestra condición cívica nosotros no pitamos nosotros no chiflamos nosotros tenemos un riguroso respeto por la urbanidad la personal y la cívica por supuesto que vamos a escuchar su mensaje no tenemos facultad constitucional para improbar o improbar su mensaje pero si para debatir sobre él y respecto de él emitir un pronunciamiento político y eso es lo que vamos a hacer y las memorias y cuentas tendrán que ir a las diferentes comisiones y ustedes diputados los integrantes de esas subcomisiones deben interpelar a los ministros preguntarles exigir informaciones y de allí derivar una conclusión respecto de la gestión que han hecho los despachos del poder público con el dinero de los venezolanos se ha dicho por ahí también y lo reflejan todas las encuestas y son dios de opinión que la gente quiere paz todo el derecho tiene a la paz nosotros mismos quisiéramos estar en paz con todo el mundo y no una situación de guerra virtual en todos los ámbitos en todos los frentes ojalá tuviéramos paz pero no la paz de los sepulcros no esa no no la paz de nuestros muchachos en el exterior buscando la vida que un sistema injusto y un gobierno peor les escamotea expulsándolos al exterior las dos únicas cosas que estamos exportando los venezolanos en este momento además de nuestra pésima reputación que rueda campante por todo el mundo exportamos cada vez menos petróleo porque ya sabemos lo que pasa en la industria petrolera arruinada decadente destartalada comprometida partidizada y cada vez más venezolanos fundamentalmente jóvenes que van repito a buscar afuera la vida que su país no es capaz de entregarse va a venir repito a rendir su mensaje y lo vamos a escuchar con respeto y como los venezolanos quieren paz y tenemos que trabajar por ella y los venezolanos también quieren diálogo las sociedades civilizadas o dialogan o se matan diálogo no supone entrega ni transacción ominosa ni claudicación ni cobardía diálogo supone simplemente intercambio de opiniones para incluso haciendo las transacciones en el buen sentido de la palabra que haya que hacer para mejorar es un recurso que no se puede negar ni la clase política civilizada ni el gobierno pero necesitamos mucha comprensión para ese diálogo no es simplemente una oportunidad para sentarnos vernos las caras y decirnos algunas cosas y que de ahí no salga ningún resultado porque la gente entonces termina desconfiando hasta de los dialogantes diálogos públicos que se conozca su contenido que se conozcan sus procedimientos que se conozcan sus propuestas y que se conozcan sus resultados por supuesto que ahora como poder constituido como poder autónomo como poder que va a cumplir con sus deberes constitucionales como poder que va a controlar al gobierno sin delegaciones sin dejaciones sin entregas ahora estamos dispuestos a dialogar en los términos públicos y honorables que debamos discutir eso sí sin que se damos en los propósitos que antes mencioné recuperar nuestra autonomía como poder ley de amnistía y reconciliación nacional y buscar nosotros dentro del lapso de seis meses a partir de hoy una salida constitucional democrática pacífica y electoral para la cesación de este gobierno esos compromisos no son transables acabamos de jurar y termino como empecé que cuando cese nuestro mandato salgamos de aquí como hoy entramos intacto nuestro sano orgullo de frente al sol con la mirada altiva que Dios nos bendiga a todos que Dios bendiga a Venezuela muchas gracias culminó la primera intervención de Henry Ramos Ayub en la asamblea nacional como nuevo presidente del parlamento ya fue entonces juramentado juramentada esta junta directiva de la asamblea nacional Henry Ramos Ayub asumió la presidencia Enrique Márquez la primera vicepresidencia y Simón Calzadilla la segunda vicepresidencia de la asamblea nacional durante esta sesión de instalación seguimos escuchando a Henry Ramos Ayub señala que no ha concluido la sesión de instalación de la asamblea nacional vamos a designar las siguientes comisiones integradas por los siguientes diputados y diputadas que le participarán de conformidad con la constitución y al reglamento interior y debate a los otros poderes la instalación de esta cámara para este periodo constitucional la comisión que asistirá a participar del ciudadano presidente de la república bolivariana de Venezuela la instalación del periodo anual integrada por Henry Ramos Luis Emilio Rondón Miguel Pizarro Luis Florido Richard Blanco Américo de Gracia Julio César Reyes y los tres diputados que proponga el gobierno que lamentablemente no están presentes en la sesión la comisión que le participará al Tribunal Supremo de Justicia la instalación de la cámara estará presidida por el diputado Tomás Guanipa y la integrarán además la diputada Elsa Solórzano Dinora Figuera Luis Aquiles Moreno José Luis Pirela y Sonia Medina esperando por la propuesta de tres diputados que haga la bancada del gobierno la comisión para participar de al Consejo Moral Republicano presidida por el diputado Enrique Márquez e integrada además por el diputado Ismael García Juan Carlos Velasco Juan Guaidó Carlos Eduardo de Ribeitia y Denis Fernández esperando por las postulaciones que haga la fracción del gobierno la comisión que le va a participar al Consejo Nacional Electoral estará presidida por el diputado Freddy Guevara y la integrarán además Nora Bracho Ángel Medina William Dávila Viagio Pilleri y José Simón Calzadilla Bien a objeto de dar discusión a la temática relacionada con las comisiones y el programa legislativo que debe adelantar la Cámara en los próximos días se convoca sesión ordinaria para mañana a las 10 de la mañana cumplido el objeto un tanto accidentado de la presente sesión se levanta la sesión culmina entonces la sesión de la Asamblea Nacional la sesión de instalación en la cual Henry Ramos Ayub asumió la presidencia de la Asamblea Nacional para el próximo periodo 2016 2017 recordemos que la directiva de la Asamblea Nacional la presidencia se rota cada año en este momento entonces ya se declaró instalada la sesión Henry Ramos Ayub ya asumió la presidencia de la Asamblea Nacional Enrique Márquez asumió la primera vicepresidencia del Parlamento y Simón Calzadilla la segunda vicepresidencia un poco unos cuantos altercados hubo acá en la sesión de instalación de la Asamblea Nacional de hecho el Partido Socialista Unido de Venezuela los 54 diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela que estuvieron el día de hoy juramentándose se retiraron del hemiciclo pues ellos señalaban que el reglamento interior y de debates fue violado pues los diputados de la oposición no se habrían dedicado solamente a la instalación de esta sesión de la Asamblea Nacional en la cual iban a ser juramentados solamente los diputados sino que además también estaban hablando de una agenda parlamentaria hubo varias intervenciones hubo varias discusiones también sin embargo no pasó a mayores los diputados ya están instalados entonces para asumir sus cargos por los próximos cinco años agregaba al presidente de la Asamblea Nacional diputado Henry Ramos Ayub que se va a designar varias comisiones para que notifiquen tal y como lo señala el reglamento interior y de debates a los presidentes de los diferentes poderes públicos para que notifiquen que es lo que que se fue ya fue instalada la Asamblea Nacional que ya se se juramentaron los diputados a la Asamblea Nacional y entonces convocó a sesión ordinaria para el día de mañana a partir de las 10 de la mañana y señalaba que son varias las sesiones que van a realizar semanalmente la gente y los diputados en el hemiciclo de sesiones ahora regresamos al contacto contigo Vladimir no sé si tienes alguna pregunta en el estudio no, por ahora no muchas gracias por ese contacto y vamos a nosotros a continuar acá en el estudio oblea